Hola, hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Varios medios del mundo han aparecido con esta bomba. Cristiano Ronaldo podría irse al Barcelona, pero ¿qué tan cierta es la información? Ya te contamos la siguiente nota. Una bomba informativa de la BBC de Londres acudió a toda Europa. Y es que Cristiano Ronaldo estaría negociando su llegada al Barcelona. La continuidad de CR7 en la Juventus prende un hilo, porque el club no soporta los 23 millones de euros que él gana al año. E hipoteca el armado de un equipo competitivo. Esto fue, sí, ya está muy creíble. La razón por la que Cristiano Ronaldo ha estado vinculando al PSG. No es tanto que el PSG esté pensando en conseguirlo. Es porque Jorge Méndez, su manager, ha estado dando instrucciones para encontrar realmente un equipo para Ronaldo, aseguró la BBC. Por otra parte, el periodista español, Guillerme Balagne, aseguró. Lo han ofrecido en todas partes, incluso al Barcelona. Lo cierto es que la BBC respalda la información de Balague. Hasta se llegó a hablar de números, ya sea por curiosidad o formalidad. Pero se habló de números. Y más teniendo en cuenta que los estrechos lazos que tiene Jorge Méndez con el Barça. Se me dio y trincao. Vaya, eso explica muchas cosas. Una llegada que Cristiano Ronaldo al Barcelona paralizaría el mundo del fútbol por completo. Ya que sería una traición infernal de Real Madrid y luego jugar con Messi. En la última gala, el Balón de Oro CR7 confesó. Compartimos el escenario durante 15 años con Messi. No sé si ha pasado alguna vez en la historia del fútbol. Los mismos dos jugadores en el mismo escenario todo el tiempo. No es fácil, pero por supuesto que tenemos una buena relación. Aunque no hemos cenado juntos todavía, espero poderlo hacerlo en el futuro. Es bellísimo. Por su parte, la Juventus no encuentra su salida. Su salario alto condiciona el resto del proyecto. Y es todo una incertidumbre. A tal punto es que se habla de una venta de Ibarra para poder equilibrar las finanzas. Para muchos, en caso de seguir en la Juventus sería la última temporada de CR7 en Turín. Bien amigos, no olvides apoyarme dándole un me gusta al video. Suscribiéndote a Jogos de Total. Si no lo estás, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao.